Esta del punto de acuerdo en el presupuesto de egresos del estado de Quintana Roo fueron asignados poco más de tres millones de pesos para la atención de niños con cáncer. Evidentemente el tema de la pandemia vino a retrasar un poco el programa que se llamaba Becas por la Vida que tuvimos a bien implementar algunos compañeros diputados asignándole el presupuesto. Tengo entendido que se estaban realizando las reglas de cómo poder aplicar ese recurso pero a mí me gustaría igualmente agregar a Cefiplan del estado y a la Secretaría de Salud para que implemente igualmente el recurso de los tres millones de pesos también para la misma acción. Al final de cuentas es dinero que estaba etiquetado para Becas de la Vida para el tema de cáncer y sí valdría la pena aprovechar el exhorto que estamos emitiendo a la federación para que el estado haga lo propio con ese recurso. Por lo tanto la propuesta es que se incluya Cefiplan, se incluya la Secretaría de Salud para la implementación del programa Becas por la Vida y los tres millones de pesos para el estado. Es cuanto.